Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde te has ido, mi amor? ¿Dónde? ¿Qué te busco y no te encuentro? Vuelve, cariño mío, te lo pido, por favor Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pintado